en el estado de resultados encontramos los siguientes niveles de utilidad la utilidad bruta que son los ingresos operacionales o ventas menos los costos de ventas después la utilidad operacional que es la utilidad bruta menos todos los gastos operacionales y finalmente la utilidad neta final que es la utilidad operacional menos aquellos gastos diferentes a los operacionales como los financieros más los ingresos diferentes a los operacionales también como los financieros además también descontamos el impuesto de renta como se dicen estos tres niveles de utilidad en inglés utilidad bruta se dice gross income utilidad operacional operating income y finalmente utilidad neta net income net income